Esta es una cama que yo le hice, cogí un abrigo y la convertí en una camita. Simplemente estos son los brazos del abrigo, se llenan de colchita de la almohada, de esas esponjitas y luego se cose y la parte del medio del abrigo se rellena y se cose junto al abrigo, así. Aquí le ponemos un lacito para tapar esta área que está cosida. Esta es una casilla de cartón. Cogemos una caja, la cortamos en esta área y luego le ponemos un poloché, cartón. Ella está muy tranquila, tiene un mes, un mes y varios días de nacida. Aquí le pusimos un papel que ya ella había orinado, lo dejamos ahí para que ella siempre vuelva a orinar al mismo lugar. Entonces aquí le pusimos una toallita para que ella juegue. Y mientras tanto, le pusimos esta verjita para que ella no salga y le pusimos este material. Esta es su comida. Purina para cachorritos, se licúa con un poquito de agua y ahí ella está tranquila. Anteriormente, antes de hacerle esta almohada, ella lloraba mucho, pero ahora está muy feliz. Como ustedes la pueden ver. Chiquita. 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 Gracias.